La novia del famoso reggaetonero conocido como el Tiger que lamentablemente pasó por una situación bastante fuerte durante los últimos días actualmente está muy conmocionada por la noticia del artista e incluso señalan de que ha dicho varios mensajes muy conmovedores pues ¿es esto cierto? ¿y qué se sabe acerca de lo que está circulando en las redes sociales? pues vamos a conocer rápidamente todos los detalles acerca de esta noticia ¡Vamos a comenzar! Para los que no lo sepan el reggaetonero cubano mejor conocido como el Tiger actualmente se encuentra en Miami tras la situación que ocurrió hace unos pocos días tras esto muchísima gente ha investigado sobre su novia de nombre Elaine Rosana Bilbiloni que ha comentado en las redes sociales varios mensajes muy conmovedores entre ellos tenemos el siguiente que posteó este sábado 5 de octubre y es que dice lo siguiente Todavía no creemos lo que está pasando ¿Cómo puede cambiar la vida en un segundo? Anhelo que despiertes y vuelvas a mandarme tus mensajes para cosas inesperadas de último momento Carita triste Como un video en una hora necesitamos tu música y tus locuras de vuelta Te queremos mucho eres y serás el mejor del mundo y punto Fue lo que había comentado la novia de el Tiger en las redes sociales y que claramente se le ve bastante triste por esta situación Actualmente hay muchas personas que incluso la están vinculando sobre el caso diciendo de que ella estaría colaborando con las autoridades sin embargo esto no se ha confirmado por ningún medio de comunicación y los periodistas que se encuentran relacionados a este caso sobre todo con investigación de minuto a minuto tampoco han confirmado este hecho Lo cierto es que en Line Rosana si se encuentra bastante triste por esto Ahora dime tú que opinas ¿Tienes alguna otra información relacionada con este tema? Pues coméntalo por aquí abajito y suscríbete Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo y suscribirte a este video y suscribirte a este video